¿Qué es felicidad y qué es éxito? Bajo mi punto de vista, la felicidad y el éxito son palabras un poco prostituidas actualmente. La sociedad hoy día, materialista, consumista, capitalista, está valorando más a aquellas personas exitosas y triunfadoras que a quienes fracasan, las considera perdedores. Esto provoca que muchas personas están considerando su vida una constante competición, compitiendo y comparándose unos con otros, lo que provoca continua insatisfacción, continua búsqueda del reconocimiento. ¿Por qué? Esto ha derivado porque de niños se nos ha educado para ser personas fuertes, exitosas, competitivas. Se nos ha exigido que seamos fuertes porque la vida se decía que era una vida dura, que teníamos que trabajar duro si queríamos conseguir dinero, conseguir triunfo, conseguir el éxito. ¡Gracias!